¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Claro que sí! ¿Se va más lejos encima? Ah, pará que me gustó esto, ¿eh? Volvemos, volvemos al dron. Mirá cómo se mueve, se va para atrás, se va, se va para atrás, para atrás. Porque quiero presentar a una persona, al verdadero conductor del RUNRUN del espectáculo. ¡Ay, quién es! Voy a presentar al verdadero conductor del RUNRUN del espectáculo. ¿Está listo para ingresar? Señor, venga para acá, mi querido. Joaquín Rulo, entre nosotros. ¡Hola, mi amor! Choque esos cinco. Mirá, él es el verdadero conductor del RUNRUN del espectáculo. Sí, se nota. Que se va a poner acá, mirá. Póngase acá, mi querido Rulo. ¿Sabe para qué? Porque vamos a recibir al otro conductor. Al otro conductor. ¿Lo querés ver al lío? Sí, mi amor. Lo vamos a presentar con fuerza y sin duda, como decía Lucho. Señoras y señores, con el verdadero. Está todo tapadito, mi amor. Rulito, divino. Mirá cómo está con la... Después le decimos de quién es hijo. Segura. No vamos a decir que... Qué linda remera tiene Rulo. No vamos a decir que es el hijo de Luis Miguel. No. No. No es el verdadero. No, no, para nada. ¿Sos hijo de Luis Miguel? ¿Sos hijo de Luis Miguel, mi amor? Ya empezó el rulo. No, 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 no. No metamos la pata. No, no metamos la pata. Señoras y señores, programa de domingo recibimos a Lio Pecoraro. Mirá, mi amor. ¡Hola, Lio! Buenas tardes a todo el mundo. ¡Hola, Joaquín! ¡Hola, Joaquín! Saludad a Lio. Saludad a Lio, mi amor. Miráme en la pantalla, Joaquín. Ahí está. Hola, mi amor. Tirale beso. ¿Cómo te va? Tirale beso. Ahí está, te tira beso. A ver, beso, Joaquín. Besos. Escuchame, Joaquín, hacerme los rulitos. Rulitos, rulitos, mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho rulito. Yo necesitaba por hacer algo antiguo que era la, la. No, la, 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 la. Ya no se usa más. Los chicos no saben. La música. La música. Hermoso. Digo, baila la música, la música del run run. Pato, querido, la música del run run. Ya llegó el run run. A ver. No, ya llegó el run 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 run. Tienes lo mejor. A ver cómo baila. ¡A ver, Joaquín! ¡Eso! A ver, vamos. Dale, Joaquín, a ver cómo es. No te sigo, Joaquín, ¿eh? Lo averiguó y te va a contar, te vas a enterar de todo el run 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 run. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, ahora baila al panel. Ponete ahí, mi amor. Ponete acá, mirá. A nosotros. Y mirá el panel. Y ahora Pato se pone de nuevo. ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Andría Ciarilo. ¡Muy bien, Joaquín! Lío, te digo, productora 30 ya le hizo el contrato. Y sí, obvio. ¿Quién es tu representante, Joaquín? ¿Quién es tu representante, Joaquín? ¿Sí? ¿Mamá? ¡Mamá dijo, Lío! ¿Vos la conocés? Por buen camino irá. Por buen camino irá. ¿La conocés? Bueno, Joaquín que cumplió años el jueves pasado. Le mandamos este beso públicamente a Joaquín que el jueves tuvo su gestita de cumpleaños que corresponde. Sí. Lo pasó muy lindo. Cumplió, ¿saben cuánto? 35 años. Pero mirá los jóvenes. ¿Cómo 35 años cumpliste? ¡Ah, cuatro! Mirá vos. Cumplió la misma semana que vos, Fer. Claro, claro. El canceriano. ¿Cuánto lo cumplimos? ¡Cuatro, Raúl! ¡Oh! Cuatro años, mi amor. Amo a Joaquín. Sí. Amo a ese nene. Joaquín. Me encanta. Hola, Joaquín. Hola, Joaquín, mi amor. Bueno, ahí está la tía Estelita. Mirá. Hermoso, Joaquín. Yo te digo, después de él, ¿qué nos queda a nosotros? No. El tío Raúl Martorell. Mirá. Mirá. Mirá, papá, no ve él con bigote. Mirá. Tu remera, tu remera. La tía Nanín Quimoico. Hola, Joaquín. Me encantan tus rulos. Ahí está. Me encantan tus rulos. Hoy tenemos un musical infantil, ¿eh? Viene Fami. Así que no se lo pierdan. Así que impresionante. Qué bueno. Me encanta, Fer. Impresionante. Bueno, Joaquín, ahí lo vamos a invitar. Ahí está, mi amor. Vaya con mamá. Gracias. ¿Cómo sabe de televisión? Gracias. ¿Cómo sabe? No, lo vamos a sacar al nene porque viene placa roja de último momento. ¿Qué pasó? Ya arrancamos así con 15 grados de temperatura, 5 minutos del programa. ¿Ya tenés placa roja preparada? Digo, querido, tenemos placa roja de último momento. Vamos. Último momento. Primicia. Exclusivo. Escándalo en Intratables. Fantino llegó y exige cambios. Paneristas preocupados. Horas claves y reunión cumbre. Aquí estamos viendo la imagen de Alejandro Fantino. Bueno, ustedes los tienen muy bien, Alejandro, un conductor de muchísimos años. Él venía haciendo su programa a la tarde. Le han propuesto ir al Prime Time. Recordemos que el Prime Time es de 20 a 0 horas. Es el horario más cotizado, más importante que tiene la televisión. Más difícil de conquistar. Ahí están todos los programas más potentes. Las novelas turcas, Showmatch, los programas de cocina. Todo, 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 todos los noticieros. Donde se come también ahora de noche. Exacto, se come. En todos lados se come. Bueno, tenemos información, digo, tenemos información de último momento. Esto está relacionado a datos que no nos gusta dar a nosotros, pero en algún punto... Alguien nos tiene que dar. Alguien nos tiene que dar. O somos nosotros o son otros. Alejandro llegó con ganas de cambiar estructuras y esta estructura trae nervios, trae broncas y trae una reunión que va a suceder en pocas horas. O sea, cuando comienza el lunes hay una reunión en América en donde se va a decidir qué equipo queda y cuál queda afuera. Cuando digo el equipo que queda afuera, allí están los nombres como, por ejemplo, Débora Plager, Brancateri, Paulo Vilouta, que está contratado por la empresa hace muchos años y tanta gente que participa del programa. Lío, te escucho. Sí, la verdad es que tenemos esta información desde hace un par de días y quisimos cotejar. Hay versiones que se ha encontrado. Por un lado, la molestia mayor empezó cuando hace unos días Fantino Alaire le pidió a sus colaboradores, al equipo fijo de Intratables, que entrara una hora más tarde porque hizo un programa donde la mesa se transformó en un círculo, donde terminaron cenando, además, donde terminaron cenando. Ese que estamos viendo en pantalla es el primer programa de Alejandro Fantino, un programa totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado a ver el televidente que consume Intratables. Y ese fue el primer descontento por parte del equipo que entró una hora más tarde al aire. Y ahora, Fernando, lo que sabemos es que Alejandro quiere imponer su impronta y quiere un cambio rotundo en el panel de Intratables. Y eso, dentro del panel, cayó, ¿se puede decir como el culo? Sí, claro, claro. Bueno, cayó como el rebelde no culo. A ver. No le gustó a nadie. Me voy a... Arde, América e Intratables con su producción y sus panelistas. Me voy con el panel, chicos. Los veo a ustedes con ganas de hablar porque esto causa, a ver, mucha bronca, mucha incertidumbre, un programa que está instalado con un conductor nuevo. Ustedes imagínense acá, ¿no? Sí. Con conductores que ustedes ya conocen y de golpe aparece un nuevo conductor y dice la verdad no lo quiere ni Estelita, ni a Martorell, ni a Ninti Monco. O sea, cambia todo. Cambia todo. Me parece horrible eso. Es otro programa, ¿eh? Es otro programa. Es otro programa. Que vaya con otro programa y listo. Pero Intratables ya fue. Ya el programa cuando empezó, empezó con una banda musical. Lo vimos ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. A mí no me disgusta el programa. A mí lo que me disgusta es que hayan sacado directamente el panel. Desapareció. O sea, yo tengo que esperar a las 11 de la noche, no me acuerdo. Claro. Pero lo que hace... No, pero en este momento, disculpame, Raúl. En este momento, donde todo está tan caliente con respecto a la política, donde justamente en ese programa uno busca un poco de información, otras miradas, justamente en este momento cambiar el formato, a mí no me parece inteligente. Estela, vos sos una mujer que conoces de cambios televisivos, tenés todo el archivo más importante de la televisión argentina. ¿Se puede entender que un conductor quiere hacer un movimiento así? ¿Le podemos dar la derecha a un infantino que quiere a lo mejor cambiar por completo el programa? Yo me parece, bueno, Fantino, obviamente es un gran conductor, lo ha demostrado en tantos programas que ha estado. Sí, por supuesto. Pero cuando te llaman para otro programa que ya tiene su estilo, su impronta, su gente, es muy difícil que vos arranques queriendo cambiar todo. La gente no te lo va a entender. Me pareció que, bueno, que el primer programa había salido campeón argentina, todo música, baile. Sí, yo pensé que quedaba ahí. Eso me pareció muy coherente con el día, el tiempo y demás. Pero ahora con tanta gente que hace tanto tiempo que está trabajando, de pronto verse que no sabe si va a continuar, no va a continuar, no sé qué dirá Fantino o qué dirá América de esta situación, ¿no? Lío, te digo. Sí, te escucho, Lío. No, porque estoy recibiendo también información. Acá hay una realidad. Mañana en América, en el canal del Cubo, hay una reunión cumbre en la que se van a definir ciertas cosas. Yo estoy en condiciones de decir que hablamos con gente de adentro de Incatables, sin mencionar con quién, y lo que corría ayer, hoy se acentúa. Va a haber cambios en ese programa por pedido del conductor recién llegado a este envío, que es un clásico en la televisión argentina. Empezó con Santiago del Moro. Se fue Santiago del Moro, vino Fabián Doman. Sí, Fabián Doman. Pasamos a Fantino. Y yo recuerdo que Fantino iba a hacer un programa producido por Corner, por la productora de Gerardo Rossini Velocopi, a las 10 de la noche. Cuando empezó la pandemia, Fantino, sin siquiera tener escenografía, tuvo que salir al toro cuando Moria se corre de la tarde de América y lo ponen a Fantino. Ese programa que ni él sabía cómo se iba a llamar, es más, le pusieron el programa Fantino a la tarde porque no tenía ni nombre ni escenografía. Cuando Fantino se despide, Fernando y equipo, les cuento, de este programa dice, yo soñé con ir al Prime Time de América y el resultado, lamentablemente, en números, no es el mejor ni el esperado. A ver, para que la gente entienda, volvemos al Prime Time, porque el Prime Time es tan importante, vamos a contarle a la gente por qué es tan importante el Prime Time. Va de 20 horas a 0 horas, allí el costo publicitario es mucho más elevado. Se gana mucho más. Se gana mucho más y el desafío es mucho más importante. Sí, por supuesto. El desafío de competencia. Entonces, es por eso que los conductores como Alejandro y tantos conductores importantes de la televisión desean... Quieren competir en ese horario. Claro, en ese horario. Bueno, ahora a Alejandro le dieron esa posibilidad. Ahora está en el Prime Time. El rating, digo, la verdad que desde que comenzó Alejandro no ha colaborado. Entendemos que está raro, está raro el rating en general. La televisión está rara en números, Fernando. Sí, sí. Pero a eso se le suma que a Fantino le iba mejor cuando estaba haciendo Fantino a la tarde que en la conducción de Intratables. Y eso, en una cuestión de egos, también te toca. Por eso, este cambio que Fantino, y esto van a salir a desmentir, vamos a recibir llamados, van a decir que es todo mentira. Hay cambios en el programa de Alejandro Fantino porque Alejandro no se siente cómodo, no quiero decir con alguien en particular, sino con la situación que está viviendo que no le está respondiendo el público, lamentablemente, por el mismo tiempo. O sea, Lío y Fernando, el cambio que él quiso hacer no le funcionó directamente. Perfectamente, hubiese seguido, porque mirá si Fabián Doman lo hubiese cambiado también. Cada uno que va al programa lo cambia, no es así. No, pero los cambios no se ven de un día para el otro, Raúl. Pero ya lo sé, pero ¿por qué se permite? A ver, es toda una proyección en el tiempo. Yo creo que Alejandro va a ir probando, va a ir encontrando su estilo como lo hacemos todos cuando tenemos un programa. Yo quiero decir algo, a mí me parece que es una falta de respeto de... El canal mismo, lo hago responsable del canal, porque se saca un conductor, se lo pone en un horario y ese conductor todavía no sabe lo que quiere presentarle al público. Y eso también es una falta de consideración para la audiencia. Porque Fantino, recién mañana, va a tener una... ¿Por qué no tuvo esta reunión antes, Alejandro? Para saber cómo iba a ser ese programa, para ver quién iba a quedar, para ver si se arrancaba Fantino con un equipo nuevo. Perdón, ¿hay presiones políticas acá detrás de todo esto? Y seguramente, Nanín, seguramente. Me imagino la angustia del panel, chicos. La angustia del panel de todo el tiempo que llevan trabajando y que han hecho ese éxito, ¿no? Yo les digo una cosa, chicos. Fer, querido, el panel, tal cual rezaba uno de los graphs que tenemos en pantalla, está muy preocupado, angustiado. Y que no es para menos, tío. No saben cuál va a ser su continuidad laboral. No es para menos. En este medio, y en esta época del año, y en plena pandemia, es horrible. Horrible. Es un espanto. Es verdad. Eso desestabiliza también el humor del programa, porque no tienen una dirección, no saben hasta dónde ir, si enfrentarse, si no enfrentarse. Porque además, si hay presiones políticas, peor todavía, porque no sabes si vas a seguir trabajando. Hay que ver hasta América, Canal América, cuánto le da la derecha a Fantino para que haga él, y cuánto se queda con el programa que hace mucho tiempo está en la derecha. Con lo que habían creado. Y ya está instalado el nombre, han ido cambiando conductores, pero el nombre ha seguido estando. Muchos de los panelistas están desde un primer momento. Entonces hay que ver hasta dónde América le da la derecha a Fantino, chicos, en esto. Ahora, no sería más lógico que Fantino hiciera otro programa siquiera. Claro, claro. No Intratables. A ver, totalmente. Uno sabe lo que va a haber. Uno no sabe lo que va a haber. Cuando el animal de sueltos, que conocimos hace muchos años, con un montón de chicas alrededor, humor, musicales, chistes y eso, no tuvo nada que ver con los últimos animales sueltos que condujo Fantino y que después terminó haciendo el último año en Novaresio, ¿se acuerdan? Alejandro dio un vuelco en su carrera más ligado a lo político y está bárbaro que quiera ser intratable. Lo que llama la atención es esta reunión que mañana se va a producir en las oficinas y en la producción de intratables para ver quién sigue, quién no sigue en el programa y cuáles son los cambios que se van a producir en el envío que es un clásico de América. Déjame pasar estos datos. Mañana es la reunión cumbre, hay muchos nervios en América, recordemos que venimos de un Jay Mamón que estaba a la noche, lo pasan a la tarde. Mucho cambio, mucho cambio de horario. Mucho cambio, un manoseo ahí. Bueno, ahora cae la figura de Fantino, un muchacho que estaba a la tarde peleando el rating. Alejandro es una persona que lo sufra el rating, como quizás lo sufrimos todos. Pero Fer, ¿quién no sufre el rating? ¿Quién no sufre el rating? Pero hay gente que se le nota más, hay gente que se le nota menos. Bueno, hay gente que se le nota más, hay gente que se le nota menos, hay gente a la que le importa más y hay gente a la que le importa menos. Claro. A ver, a nosotros nos pasa, Fer, porque somos parte de la televisión. Totalmente. Y es un programa cuyo contenido es espectacular y por ahí el público estaba en la calle o estaba haciendo otra cosa o estaba en una plataforma digital mirando una película y eso no quiere decir que tu producto sea malo. Sí. Y además... Quiero sacar... Quiero sacar una... Algo a favor de Alejandro Fantino. Yo a Alejandro Fantino lo conozco, yo vivo en la ciudad de San Jorge, en Santa Fe. Alejandro vive a 30 kilómetros de la ciudad de San Vicente. Nos conocemos desde muy jóvenes. Hemos compartido el boliche, Memphis, él siempre lo cuenta, al boliche. Hemos compartido la famosa milanesa que se come al lado del boliche. Tenemos varias anécdotas de pueblo, de hecho, él cuenta muchas anécdotas. ¿Qué quiero decir con Alejandro? Alejandro es un tipo muy democrático con respecto al discurso político. A eso quería contestarle a Ananinti Moico porque no va por el lado de presiones políticas. Él se banca, él tiene un pecho para bancarse políticamente las situaciones. Por ahí a lo mejor pueden ser bajadas de arriba. Pero Alejandro se banca a confrontar con los distintos palos y los distintos colores políticos y más en una época muy especial como la que vivimos en el día de ayer. Cierre de listas, candidatos. Entonces, él lo que propone para mañana uno de los puntos de la reunión es que no quiere panelistas fijos. Él quiere tener panelistas rotativos. quiere tener invitados relacionados con la actualidad, con la política y no quiere comprometerse con un Brancatelli, con una Débora Plager y también con un Paulo Bilouta. Ahora, Fernando, que te diga algo. De repente, de la trupe que acompaña en este caso a Fantino con su llegada al programa, es probable que alguno de los panelistas que hoy están acompañándolo sigan como fijos, pero es inminente la llegada de panelistas rotativos que no van a estar todos los días en el programa y esto tiene que ver con la reunión de mañana. Así que no salgan a detentir, no quieran poner pañuelos fríos porque Intratables está que arde. Por eso, Lío. Mucho descontento entre los panelistas del programa y Desilusión también. Dios y Fernando, yo lo veo a él muy cómodo con los invitados que están comiendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo lo que él quiere con los panelistas? ¿Está comiendo? No. ¿Está haciendo cena? ¿Cenan ahí? ¿Estuvo cenando en la semana? Sí. no está innovando entonces, disculpame. Fantino, lo que quiere es eso, que le roten todos los días por lo que dice Lío. A ver, yo lo que noté, que le roten la gente o los panelistas. Tenemos la parte que Alejandro cierra la rueda y le da de comer a sus invitados, tenemos si hay algo de eso, que fue creo que el segundo o tercer día de Alejandro. Sí. Él cierra el panel. Eso llamó la atención. Eso llamó la atención. Era como ver... Es más, pero es más de lo mismo. Habían cambiado la escenografía y lo que hizo fue cerrar las cuatro patas de esa escenografía que tiene, armar un círculo y poner a gente que no tiene que ver con el programa normalmente y encima cenar y todos los panelistas esperaron una hora afuera. Eso cayó como el traste en el equipo de Alejandro. Claro. Yo creo que en la audiencia también, porque uno no espera ver a Fantino invitando a comer otro programa más que comer. Claro, claro, claro. Aguárdame. Digo, aguárdame. inventado. Aguárdame. No hay nada por inventar. No, pero están todos los programas comiendo ya. Ves un programa político y querés escuchar a la gente que sabe. Todos los que empezaron comiendo, mirá, ¿cómo se llama la chica de Canal 13? Fabiani. 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 Empezó comiendo y no está más. Y bueno, hoy comer en la tele son los efluvios de Mirta. Claro, pero es un manotazo de ahogado eso. Es un manotazo de ahogado, dice Nanín. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que me parece bien que roten algunos porque hay algunos periodistas que saturan, pero que lo... Es verdad lo que dice Raúl, Fer. Mirá, acá. Le iba mejor a la tarde y a Mazoco no le va tan bien tampoco. Están todos peleando. Bueno, Mazoco empezó bien y después hace más de lo mismo porque, repito, no está... Está todo inventado. Digo, tenemos las imágenes de la mesa cómo cierra, Alejandro. Cambia. Ahí estoy viendo, sí. Todo idea del mismo Alejandro, la impronta de Alejandro. Cierra el círculo, empieza a cambiar un poco los personajes y empiezan a tener cada uno un plato. Este es el que se ve... Mirá, están comiendo lechuga, limón... Sí, yo vi ese programa. ¿Lo viste el programa? Yo lo vi entero. ¿Y qué te pareció cuando lo viste? Me pareció a él muy cómodo con esos invitados, ¿no es cierto? Que los trataba como panelistas. Porque, ¿sabés qué? Muchos deportistas, chicos, porque aparte de ahí la locomotora que está comiendo, también lo tenés al mono Navarro Montoya, otro es jugador de fútbol y a él le encanta hablar mucho de deporte, Chico Fantino salió del deporte. Pero está bien que lo lleve muy a tomar invitados al panel si quiere hablar con deportistas. Digo, a ver, voy a decir algo que es sumamente importante y en este medio no abunda. Yo creo que si uno es honesto, si uno va con la verdad, si uno se sienta con su equipo y dice, muchachos, esto es televisión, quizás no está funcionando de esta manera, ustedes se dan cuenta, los números dicen, vamos a hacer un cambio, vamos a intentar hacer un cambio, no es nada personal con cada uno de ustedes. Yo creo que si uno va de frente, esto tiene otro color, otro sabor. Acá, lo que incomoda, porque, Leo, yo lo tengo que decir, a mí la información que me llega, me llega de la parte técnica, de la parte institucional, de todo lo que... Acá, acá muchas veces, está bien lo que decís, Fer, los que tienen la posta son los técnicos. Sí, es verdad, exacto, los técnicos. Los que tienen la posta muchas veces en los canales son los técnicos, porque son los que conviven con todos los programas muchísimas horas. Y no los ven diez minutitos, los ven todos los días, horas y horas. Digo, hay que entender, y equipo... Y esto sale del núcleo, sale del núcleo, núcleo de América. Hay que... Por eso digo... No es una suposición, no es algo que nosotros vimos por televisión y asociamos, no es que estalteamos algo y vimos... No, esto lo sabemos que pasa. A ver, yo me voy al panel, me voy al panel y hagamos el ejercicio que siempre me gusta tener la empatía, la empatía con el equipo. Con esto que yo decía, chicos, si el día de mañana yo, Fernando Piaggio, me acerco y le digo, mira Estelita, Raúl, la verdad que gracias a Dios este programa va a cumplir dos años, no tuvimos que tocar nada, todo funciona. Pero si uno es honesto con la producción, le dice, mira, vamos a hacer un cambio, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, vamos a meter un juego y se explica la idea. Creo que si somos todo agente de televisión, se entiende. Acá lo que duele es cuando es el por atrás, es algo que se está tramando y vos te enterás cuando ya en tu lugar ya hay otro. Entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Yo puse la camiseta, me la jugué. no es la primera vez, ¿eh? Bueno, pasa todo el tiempo. No es el primer programa tampoco, pasa todo el tiempo. Pero acá hay una cosa que con los panelistas, a los panelistas no los cambiaron, lo que llevan son invitados, digamos. Sí. Es lo que yo veo. Déjame lanzar una a favor de lo que estás diciendo, pero por ejemplo, Andrea, vos y yo, nos vivimos peleando, intercambiando, peleando no, discutiendo un montón de veces, porque eso es una reunión de producción. Claro. O sea, nosotros queremos ir por un lado, por ahí Andrea nos utiliza otra cosa, y a lo mejor terminás a las puteadas limpias y a los dos minutos te olvidás y está todo bien. El tema es cuando la cosa va por atrás. Claro. Y yo no sé acá realmente si Alejandro Fantino les dijo a los productores me cambian todo o si Alejandro Fantino puso la jeta y le dijo a los chicos, me encanta ese plano, y le dijo a los chicos, muchachos, yo necesito un cambio. A los chicos, panelistas digo, ¿no? Por eso digo que también el canal, el canal. Si no se trabaja en equipo no se puede. Claro. Yo creo que el canal es el deber de decirle a los panelistas, ¿no? Porque son del canal. Yo creo que toda la gente que trabaja se merece el respeto. Y todos entendemos que la televisión es un bicho raro en todo trabajo. Y que hoy, y que somos todos funcionales, que hoy estamos y que mañana no estamos. Es así. Sí. Desde panelistas, conductores, productores, es así la televisión. Pero digo, Fer, esa mesa que mostramos recién fue pensada, había deportistas, había actores y había un político. Eso está pensado, no sé, no se le ocurrió ese día. A ver, como invitados, en un panel, en una parte, que vayan como invitados. No estoy en contra de eso. Lo que me parece es que hoy, más de lo mismo. Para mí, la falta de honestidad es lo que molesta. Porque si no, están las empresas, se arregla lo que se tiene que arreglar y cada uno queda... No, hubiesen dejado el panel alrededor. Te voy a presentar, Lío, aguardame un segundo porque qué bueno que ya está Fabiana aquí con nosotros. Fabi. Para Fabi, bienvenida al RUNRUN. Mi querida Fabi, te recibimos. Hola, Fernando, Lío, panel, ¿cómo estás? Hola, Fabiana. ¿Cómo andás, Fabi? Bueno. Lío, un placer estar con ustedes. Igualmente. Qué Lío que hay. Qué Lío, qué está pasando con Fantino. Fantino puso condiciones. Hay una energía, chicos, muy baja, muy baja. Hay como una grieta en la televisión. Siempre lo digo con respeto, pero es todo muy abrupto. Están haciendo muchos cambios raros que no están buenos. Claro, claro. Fabi, ya quiero cartas. Yo sé que vos tenés una batería de situaciones del tarot. Vamos a sacarle una carta a Fantino. ¿Cómo está vibrando Alejandro Fantino? Mañana tiene una reunión súper importante. A ver. Sí, lo escuché. A ver. Bueno, mirá. ¿Cómo le va a ir a él? Bueno, él está en un momento, ¿sí? Que es como que hay alguien, ¿no? Yo te voy a decir lo que veo, lo que me dictan las cartas y no hablo de nadie. Simplemente que hay una energía que está pululando en el aire. Es una persona que es muy optimista, que le da para adelante, pero que es muy pensante. Y él toma, toma alrededor suyo, opiniones. Es una persona, un profesional de muchos años, pero él las opiniones las lleva a cabo. Escucha mucho al otro, ¿sí? Entonces, está con una energía un poquito cargada. Está escuchando demasiado en el entorno y tiene que escucharse más interiormente él. A ver si te interpreto, Fabi. Fantino tiene como un comecoco en su cabeza todo el tiempo que le dice esto sí, esto no, sacá, poné, te conviene por este lado. Eso es lo que me querés decir. Un Fantino... Eso es lo que yo veo, lo que yo le quiero decir es eso. Como que está escuchando muchas opiniones entrecruzados. Y no se está escuchando él. Es una persona súper inteligente. Dijiste algo importante. Dijo algo importante Fabi. No se está escuchando él, chicos. A veces... A ver, Fabiana. Sí, Lio. Si vos decís no se está escuchando él, los que lo conocemos a Alejandro, sabemos cómo produce desde el aire cuando dice sacame el graf, poneme esto, dame retorno. Es un pibe que está, vive en el buen sentido. Es un gran profesional que está haciendo todo. No puede seguir su intuición, su deseo, su proyección para su programa porque en definitiva la cara del programa hoy de intratable es él a partir de hace dos semanas. Pero si tenés un comentario... Está muy buena tu pregunta, Lio. Lo que pasa es que por más experiencia que tenga uno en la vida, a veces hay que escuchar la voz interior y muchas veces cuando estás desbordado de cosas, porque uno es obsesivo, es muy inteligente, es una persona tenaz, que le da para adelante, se olvida de ciertas cosas y esa lucecita se va apagando. Entonces, vos me vas a entender lo que llegó esa luz interior, se apaga. Entonces, tenés que tenerla encendida y escuchar, estar conectado. Por eso le está pasando esto. Va a haber un arreglo, va a haber algo. Fabiana, y él... Claro que sí. Fantino nació un 26 de septiembre, ¿no? Es de Libra, ¿verdad? Libra. ¿Qué? No, de Virgo. No. No, para mí es de Virgo, para mí. Es Virgo, es Virgo. Ah, perdón, me equivoqué. Para mí es Virgo. Escuchenme lo que les voy a decir, escuchen algo en la numerología, es un 26, de lo cual le da un 8. Tiene una conexión con el cielo y la tierra, tiene un ángel arriba que lo cuida permanentemente, que es un ser querido fallecido, que lo está cuidando permanentemente en las espaldas. El papá. Totalmente. Sí. El papá, el papá. Bueno, él es una persona obsesiva, estructurada, autoexigente, se autocastiga permanentemente porque quiere lo mejor, dar lo mejor. Por ende, exige a los demás. Pero también tiene la parte de la familia que escucha mucho su entorno, sus seres queridos, puede escuchar su pareja también, su amor, por supuesto que sí. Entonces, va escuchando. Por eso, se tiene que escuchar él. Él tiene alguna estrella que es el papá que lo está bien diciendo de arriba, pero él necesita esa conexión más intensa, que de hecho la tiene, pero está un poquito como apagado. Le hace falta una carga de batería. ¿Puede ser confundido un poco de que no saber para qué lado va la cosa? para qué lado para qué lado. Sí, que no sabe cómo seguir el programa, para qué lado tirar, qué línea seguir, ¿no sabes eso? Está buscando una línea para ver qué camino va a seguir el proyecto que tiene. Es una persona muy empresarial. Entonces, no quiere perder. Fórica. Usted sabe lo que es el rating. Se supone que si vos vas a arrancar un programa, ya hay una línea que la tenés que tener determinada. No digo que después a medida que arranque vaya variando porque la televisión va cambiando y va mutando, pero vos arrancás un programa, arrancás con una cumbia, está bien, ameritaba el día, había ganado Argentina, él es una cara que está identificada con el deporte, pero después empieza a ser un viva la pepa que la gente no entiende qué le están brindando porque el televidente es así. Tal cual. Lo que vos estás diciendo es así y yo lo estoy viendo en muchos programas de televisión. Empiezan con una línea y después se desbarrancan, chicos. Ustedes saben que yo voy a hablar porque... Todo programa de televisión indefectiblemente, ahora porque está de moda la cocina, pero ¿sabés cuántas decenas de programas te podría nombrar que empezaron teniendo una cocina y a las dos semanas desapareció la cocina? Sí, sí, un montón. Lo primero que desaparecía hasta hace dos años de los programas Magazine era la cocina porque no le interesaba a nadie. Ahora, cuando un corno... Van probando el formato porque la gente va cambiando y totalmente conocido con lo que dice Lío. Hablemos de Fantino, la cara de Fantino, su ser, su aura, su impronta, ¿qué es lo que te devuelve a vos? No sé si hay alguna carta para ese aura de Alejandro. Vamos a ver, yo el aura te digo que ya te dije con la numerología lo que sé. Él es una persona que tiene una parte muy espiritual, es muy inteligente, muy inteligente, demasiado, diría yo, y demasiado pensante, como que piensa mucho, piensa mucho y también, no es malo pensar tanto, pero también tenés que dejar fluir. A mí me sale que está estresado, que está cansado con muchos aspectos de su vida, pero le da para adelante. Veo que van a tomar una decisión con este proyecto, con este tema televisivo, cambio de horario y todo eso. No le da... Ah, cambio, pará, pará. Cambio de horario. ¿Cambio de horario? Cambio de horario. ¿Cambio de horario dijiste? Sí, cambio de horario. Bueno, digo, está relacionado lo que dice Fabi a lo que decíamos en el arranque del RUNRUN. Mañana, a pocas horas de ahora, se viene una reunión cumbre en América en donde lo tiene, ¿saben a quién como protagonista? A Alejandro Fantino y la parte directiva. O sea, solamente participa... Mala producción. Bueno, mala producción. Vienen cambios, ¿eh? Lío, Fer, que es linda, vienen cambios. Vienen cambios. Yo veo, yo veo desde mi lado dejando las cartas que va a haber un cambio de horario. Yo lo estoy viendo. Fabiana, yo estoy equivocando. Fabiana, ¿y el cambio de horario los favorece? Eso. ¿Los favorece o lo mantiene ahí? Vamos a sacar una carta a ver si el cambio de horario lo va a apuntar. A ver qué pasa con el cambio de horario. No lo va a favorecer mucho, pero van a hacer una estrategia, una estrategia, como digo yo, de fuego. Sale un karma, como que le va a costar, pero va a salir adelante, a pesar de todo. ¿Ven? Acá sale plata, dinero. Bueno, él está pasando por una situación que yo lo veo con la energía muy baja. Pero claro, por ejemplo, de cabeza salió. Las imágenes están al revés. Toda de cabeza. Las imágenes te salen de la cabeza para abajo. Sí, tengo, me escribe... La última carta que fue el patrimonio. Yo dije algo, dije que hay problemas de entender, hay problemas de plata, hay algo que no está bien internamente, que por ahí uno sabe, tiene mucha información, pero hay algo oculto que no lo sabe. ¿Le influye el amor a Fantino con una mujer mucho más chica que él? ¿Cómo, Raulito, que no te escuché? Si le influye el amor en su trabajo que su novia es mucho más chica que él, ¿no? Sí, sí. Él escucha mucho el amor también, de ojo, tiene mucho que ver en su vida a la pareja, tiene mucho que ver, influye. Está con la idea de volver a ser padre, ¿no? De tener un hijo con esta pareja. Bueno, lo manifestó públicamente. Lo dijo, sí, lo dijo públicamente, que quiere ser padre otra vez, ¿eh? No nos olvidemos que él tiene un hijo. De hecho, va a ser papá, va a ser papá, él tiene ganas, él está muy enamorado, él está muy enamorado, en su amor, acá, ¿eh? Acabo de mandar a... Una buena, una buena para Fantino, ¿no? Chicos, acabo de mandar a producciones, está mirando, decime si puedo poner la información en pantalla, una colega, Alejandra Canosa. Ale, dame autorización si puedo leer lo que me acabás de contar, lo que acabás de intercambiar conmigo. Decime, dame el OK, Ale, si está OK, no quiero hacer nada con mis colegas, con nadie. Sí, sí, vamos a ver, dame a pleno lo que dice Alejandra Canosa, dame a pleno lo que dice Alejandra Canosa, es una captura de WhatsApp, digo, se mete de lleno la periodista prestigiosa y amiga Alejandra Canosa con una opinión que está relacionada a Alejandro Fantino y también al medio en general, Ale, que todos la queremos, trabajé con ella mucho, una gran profesión, Alejandra, una gran profesión. Y así, como tengo el WhatsApp de Alejandra, tengo el WhatsApp de mucha gente del ambiente que están viendo el programa y que quieren opinar, algunos que quieren salir al aire, que quieren acotar, que esto se repite mucho, panelistas que quedaron afuera del programa, está para ponerle... Pero eso pasó históricamente en la televisión, chicos. sí. Eso pasó históricamente en la televisión. A ver, pasame... No tiene nada. Vamos a la... Lo que pasa es que los que están ahí con Alejandro se sienten tocados. Totalmente. Bien, vamos... Se sienten tocados en el culo. Vamos a la... Vamos a la captura, a ver si la podemos ver. ¿Cuál es la energía del panel, Fabiana? Malísima ahora. ¿Me avisas? Hay mucha tristeza. Hay tristeza, hay angustia, hay bronca, hay resentimientos. Ok. Hay... Yo lo que veo que hay cambios, entonces, por lógica, están mal. Están como que no saben qué va a pasar. Ok, ok. La fuerza es floja. Ok, está bárbaro. Tengo tan... Chicos, me explota el teléfono porque así como está Alejandra, tengo un montón de gente, de colegas, a ver, ahí lo tenemos. Sacale el graf, Lío, vas vos, eh. Lío, vas vos. Dale. dalo a pleno. Ahí estamos con Ale Canosa. Cuando lo tenga... A ver, lo que dice nuestra colega Alejandra Canosa, lo que está diciendo es, los estoy viendo, habría que preguntarse si Fantino quería el horario o el programa. A mí me gustó Intratables a la carta. El tema no es si comen o no, es que Fantino tiene más protagonismo y es lo que disfruta. Las conversaciones como conductor de Intratables modera. Habría que cambiar el nombre porque el formato de Intratables es otro. Acá no queda claro qué quieren como contenido. Me quedo con esa frase última. Acá no queda claro qué quieren como contenido, dice la periodista Alejandra Canosa que está viendo el programa y opina sobre todo este volante que se armó desde la llegada de Alejandro Fantino al programa. El panel coincide con Canosa. Yo coincido con Alejandra Canosa. Me parece que lo que hay que hacer, chicos, este programa y todo, los demás que han ido pasando y cambiando conductores, tienen que cambiarle los nombres a los programas porque la gente está muy identificada con tal nombre y de pronto encuentra que se tiene otro conductor y otra gente. Entonces, cuando vos pones, me parece a mí, perdón, mi, mi, acá lo que estoy diciendo, pero si vos de pronto pones a otro conductor, el programa tiene que dejar de existir, va a otro nombre y que ese conductor se haga responsable del programa que lo ponen, chicos, y no lleva la carga de un programa con su mismo nombre que tuvo otros conductores. El cantino a la carta es eso, que todos los días lo puede cambiar. Hay un listado de programas que cometen ese error. Fabi, te quiero agradecer mucho que tengas un lindo fin de domingo, gracias por estar siempre en el RUMRUM, mi amor. Gracias, un cariño enorme, un beso, un beso para todos, excelente día. Un beso. Dio, aguardame un segundo, tengo unos consejitos, atención, me voy a ir aquí a mi cámara dos, tenemos el Jimmy, tenemos, ¿cuántas cámaras dijimos que tenemos ayer? Diez, ¿no? Diez cámaras. Ah, estaban atentos allá. Ah, diez cámaras. Sí, Muy bien, muy bien. Ya la veo que llegó Fami, Fami Divina, hoy tenemos un musical infantil. Hoy, hoy, atención, chicos, voy a ir con los PNT, claro que sí. ¿Saben además quién vino a cerrar el programa? ¿Quién? Guillermo Guido. ¡Qué lindo! ¿Cuánta gente? ¡Por favor, a ver! ¡Dámelo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bien enciende el amor a la hora con el fuego sobre tu piel y tal vez estarás tan sola recordando hasta enloquecer tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel ¡Qué lindo! ¡Déjame, Pato, déjame un poquito más! ¡Déjame! ¡A ver, a ver! ¿Cómo dice? Sobre tu piel una sombra nos envolvió y nos escondió el querer ¡Qué maravilloso, Guillermo! Sobre tu piel hoy en vivo acá en el rumrum del espectáculo ¡Lio! ¿Lio saben que cantan muy bien? ¡Ayer lo escuché! ¡A ver, Lio! ¿Cómo es? El tema ¿Cómo es, Lio? Está muteado Darle un lugar a los artistas que puedan venir a demostrar su arte también a mí me encanta y me encanta toda esa época Guillermo Guido que es un gran profesional yo le voy a pedir el que quiero yo que es el hombre del pie ¡Ah, preciosa! ¡Ah, el hombre del pie! ¡Preciosa! ¡Dio! ¡Dio! ¡Cuánta gente se enamoró con ese tema! ¡A la venta que dé malos pasos aunque nunca desea su mal pero a veces con furia golpea el pie ¡Esa! y hay algunos que le han visto llorar ¡Logra un de la vez viejo perdedor! ¡Qué lindo! ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Aguárdame, Lio ya vuelvo con vos vuelvo con el panel tengo este consejito ya llegó Fami llegó Guillermo que la verdad que canta como los dioses ¡Para chapar! Hoy quiero que grabemos todo ¡Sí, señor! Hoy vamos a hacer tipo recital ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Sí, señor! Muy bien Bueno, acá estoy un fiel servidor ustedes me dirán ¿Con qué vamos? ¿Con qué quieren ir? Deme dos kilos de papa ¡Ja, ja, ja! Felford! Filing ahí está mis amigos de Felford tenés que entrar a la página y comprarlo Filing atención en www.felford.com.ar Ustedes recuerden que si es chocolate ¡Es Felford! ¿Conocen el Marroc el cuadradito? ¡Ay! Bueno, el feeling estaba está todo adentro interno con todo ese sabor magnífico del Marroc ¡Qué rico! Con cereal no, no, es un lujo para esta noche 10 10 Con este día 10 así con este día Con un champancito Con un champancito Con un champán lo compras en todos los kioscos del país atención y si no lo compras por la página y te lo llevan a la puerta de tu casa Mis amigos de Laboratorio Jambier tienen el mejor consejo para tu mascota Mira Laboratorio Jambier presenta dos nuevos productos para la salud osteoarticular de tu mascota Cartílago Forte CD con antioxidantes de última generación Cúrcuma longa y resveratrol Cartílago Senior con el agregado de vitamina E y chía como fuente de omega 3 para caninos de edad avanzada Laboratorio Jambier innovando en salud veterinaria Muy bien lo veo del conductor ahí chiquitito Joaquín que hicimos la primera parte con Joaquín Rulo Rulo Joaquín está ahí que no se duerma que no se duerma que llegó Fami ¿se sacó foto con Fami o no? Ah bueno Bueno ahora presentamos lanzamiento mundial atención la gente de GigaTier presenta este producto magnífico dámelo a pleno para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando es un monitor y controlador inteligente de calidad del aire de sensor de dióxido de carbono ideal para supervisar y optimizar la ventilación en ambientes cerrados se puede aplicar tanto en casas industrias su oficina controla la velocidad de un ventilador y maneja conducto de entrada y salida de aire atención este aparato que ves en pantalla purifica el aire y además se contacta por wifi mira la tecnología que te estamos brindando desde el rumrum del espectáculo muchas gracias a mis amigos de GigaFam y atención fui caminando el otro día y me encontré con la casa dije acá es Richie Joyero ¿saben por qué? te gustan las joyas no además esta foto que ustedes ven acá esta imagen tienen que saber que esto queda en Avenida Alvear 1882 esto es en recoleta no vayan a otro bar no vayan a congreso porque no está en congreso no vayan ahí en Avenida Alvear 1882 Richie Joyero te paga lo mejor Martorell que tiene una colección de monedas viejas que dice ¿quién me va a pagar esto? bueno vas a Richie Joyero y te van a pagar de oro impresionante así que bueno muchísimas gracias a la gente de Richie Joyero y ahora te digo ¿tenés un problema en tu trabajo? ¿tuviste un accidente de tránsito? ¿te despidieron o estás con ART? no busques cualquier abogado te recomendamos al doctor Matías de Salvio atención porque la primera consulta es sin cargo escucha ¿tenés problemas en tu trabajo? Matías de Salvio tu abogado de confianza 20 años defendiendo trabajadores despidos accidentes de trabajo trabajo en negro ART consultanos sin cargo al whatsapp 1133452043 en instagram Matías de Salvio abogado o visita nuestra web urgenciaslaborales.com.ar que caliente se puso lo de Fantino por Dios todo el mundo opinando ahí me escribieron me están escribiendo me dicen que nació el 16 de septiembre 16 de septiembre el 26 perdón el 26 pero Martorell ponete de acuerdo 26 de septiembre de Libra no perdón de 1971 ¿cuándo nació Fantino? chico me dice alguien cuando nació Fantino me cambiaron el signo 26 de septiembre de 1971 de Milo de Milo es de Libra es de Libra ¿cuándo nació Fantino? me hizo dudar claro decíle Raúl querido uy sí uy ¿qué pasó? cuando no sepas qué decir mejor no digas nada me acaban de escribir el 26 de septiembre de 1970 ¿quién te escribió? pero ya está ya pasó ¿qué quieres que la volvamos a llamar a Fabián Agil para que le vuelva a sacar la carta? no porque había quedado carnaval acabó acabó pasó un pisado vamos para adelante para el frente otra lista 44 Lío presidente Lío ¿puede ser que cambiaste la forma de la boina? hoy me puse mi boina Gatsby al revés o sea tengo la visita me gustó así te digo lindo me encanta te digo que me gustó y como no soy no salgo tan orejón no no estoy bien los podés seguir en Instagram y también te metes en la página web un beso muy grande a Gustavo che Fer te hago una pregunta sí no lo tengo idea por obvias razones ¿habrá algún otro escándalo? sí sí tío ah no no te enteraste ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me gusta porque me gusta porque el rumrum cuando parece que el sábado ¿a quién saludás tío? a la gente que pasa y saluda desde abajo es verdad es verdad mirá la gente pero chicos son extras ¿cuánta gente pasa por ahí? ¿qué están todos afuera? ¿le pagaste para que pasen o pasan de verdad? bueno conductor acaba de decir hace pocas horas que no tiene se ríe se ríe porque no le puedo creer yo tampoco lo puedo creer que un tipo que estuvo toda una vida haciendo televisión diga hoy chicos no tengo más nada que ver con la televisión no ¿quién dijo eso? ah ya se van a enterar de quién estoy hablando pero bueno dice eso cuando se retira ah sí bueno cuando abandona el barco cuando dice no voy a ser nunca más en la vida televisión yo le voy a preguntar a Estela y a Raúl y a Ananin sin que me digan quién imaginan si saben en su cabeza en su mente que te lo escriban por Whatsapp ¿quién puede llegar a ser la persona Estela? yo la tengo más o menos más o menos más o menos Raúl más o menos yo no creo en esas cosas la gente de tu casa retira la gente siempre el que contaba ya está ya está 4 más 5 22 ya está ya está ¿de qué época es ese conductor? ¿cuántos años más o menos? ¿ese conductor? sí el que dijo no tengo y su vamos a decir su rango su rango etario sí va de los 20 va de los 20 a los 80 bueno tenemos otra ayuda bueno una ayuda por favor pasó los 50 pasó los 50 está en el tercer hervor entonces tiene tiene una una audiencia que lo ama y que lo odia es amado y es odiado sí amado y odiado si hay un noticiero de algún noticiero es no precisamente ese podría ser el grafo amado y odiado amado o dulce y amargo ah mirá esta lista o dulce y amargo como el mate como el mate es un teleteatro como el mate periodista periodista panelista periodista periodista presentador pero periodista que se recibió y nosotros tenemos las imágenes cuando se acerca el periodista y le dice queremos preguntarte acerca de esto de lo otro te queremos preguntar acerca de chicos casado o soltero yo no tengo más nada que ver con la televisión les pido que no que decisiones que no pero aparte y lo loco ustedes a ver a Valeria Massa de que le van a preguntar de la moda de la moda de la moda es verdad que lo cagó a Pancho Dotto moda y belleza ahora sí Dalfano de que le van a preguntar de Matías Ale salvo el run run que ayer no le preguntó de Matías Ale claro no que nos portamos bien porque somos diferentes somos diferentes y ese muchacho es casado o soltero ese muchacho es casado te digo que te digo que no es un muchacho como yo un muchacho como yo yo le canto que dice lo que siente ese sí que dice lo que siente que confía en los demás fue un muchacho que siente como dice el tema un muchacho como yo necesitan una chicha como tú definitivamente bueno me la estás estirando mucho que yo quiero saber qué pasa bueno tiene hijos el volcán del espectáculo habla parezco el mago enmascarado cuando lo hacen hablar en inglés escuchen chicos esto esto no es joda vamos a escuchar la voz esto no es joda digo son 4 de la tarde con 54 minutos te doy a elegir a vos te doy a elegir a vos yo diría yo diría por lo menos hasta las 5 te digo con esto sí sí señoras y señores para Ariel tenemos placa roja señor placa roja de último momento vamos último momento primicia exclusivo reapareció un contundente real estoy fuera de la tv soy un hombre de radio no vuelvo a intrusos a intrusos ahí estamos viendo mirá que composición mirá lo que es esta foto tenemos un Jorge este Jorge real era Jorge real la persona que estábamos hablando vemos una Marcela Tauro y tenemos las imágenes imágenes en exclusiva gracias a los amigos de paparazzi en donde encuentra hace pocos minutos viene de una noche a Jorge real y le pregunta lo siguiente lo compartimos y después debatimos acerca de real afuera de la televisión mirá venga para acá venga para acá tenemos el video de Jorge el video de Jorge ahí está con Marcela Tauro que no se ha dado nada bien tenemos tenemos las imágenes no le creo nada no no tenemos las imágenes por favor tenemos las imágenes de esto ese es el título Fer ese es el título pero hay un video que tiene producción hay un video que tiene producción ah por el momento lo tenemos al video chicos dale dale vamos a buscar el video porque lo encontramos a Jorge claro lo encontramos por ahora está bien que se tome unas vacaciones por el momento dice esa mañana puede estar bueno la idea ahora lo van a escuchar al mismo por eso quería la palabra de Jorge vamos a escuchar a Jorge hablando de él que dice que él está retirado de la televisión que no lo busquen para hablar que no le interesa que no está mirando pero lamentablemente hay que informarle que es un tipo de la televisión y por más que hoy esté haciendo radio cuando se le acerquen a preguntar como él hizo tanto tiempo en intrusos con distintos personajes le van a preguntar le van a preguntar lo que pasa es que él habla así después del fracaso de TV Nostra chicos la verdad si TV Nostra bueno él abandonó el barco él abandonó un barco y dejó a compañeros de laburo sin laburo dicho por la propia Marina Calabró por Diego Ramos que se sintieron la verdad muy afectados porque ni siquiera Marina Calabró sintió que él confió en ella porque se enteró dos horas antes es verdad ok por eso yo pregunto una cosa si el programa de él hubiese medido bien hubiese dicho esto no porque estaría todavía haciendo el programa no estaría todavía en la televisión chicos propongo y aparte Diego Ramos dejó un éxito para embarcarse claro está con Vero con Vero Lozano propongo propongo podemos ir podemos hacer nuevamente las placas las placas con el video así se entiende la idea un poco lo queremos hacer señoras y señores aquí no ha pasado nada reiteramos reiteramos placa roja venga venga vamos reiteramos primicia exclusivo reapareció un contundente real estoy fuera de la tv soy un hombre de radio no vuelvo a intrusos una consulta hace unos días la Tauro dijo en un programa de radio que no me fui de la tv no pero escuchá escuchá dijo que tu ciclo en intrusos no estaba cerrado que ella creía me fui de la tv estoy feliz estoy muy bien en la radio y no hablo más de la tv por ahora hasta que vuelvo pero pará ¿no estás con ganas de volver intrusos? no, por ahora no no, no no, no no intrusos la tv le agradezco a la Tauro que me diga eso la quiero y sé que lo dice desde el corazón y todo pero por ahora no estoy en la radio estoy feliz y estoy afuera de la tv afuera cuando digo afuera afuera de todo incluso la declaración pero está todo bien ella viste que no medio que no habían terminado bien sí que terminaron bien ¿vos la llamarías a ella para una propuesta laboral? sí, pero ¿cómo no había llamado? por Dios nos conocemos hace 60 años por eso ella dijo que creía que no tenía cerrado tu ciclo digamos en intrusos pero no dice del cari no la entiendo pero está todo bien tú no estoy afuera de la tv es más no sé ni por qué me entrevistan soy un hombre de radio no tengo nada que ver con la tv sean felices gracias chau nene bueno ahí tenemos a Jorge Real y se sean felices yo creo que la gente es feliz habría que preguntarle a Jorge si es feliz nosotros seguimos siendo muy felices la gente sigue siendo muy feliz no es necesario que Real nos diga que tengamos felicidad hay que vivir la vida disfrutar de los amigos y ser buena gente por sobre todas las cosas me parece que esto que dice Jorge lo dice después del fracaso porque si la tv no es nuestra hubiese andado bien él hubiese estado dentro del cubito ese que tenemos todo y que nos gusta mirar y hubiese estado en la televisión hasta el día de hoy cuando fracasas en algo decir no me gusta la televisión vuelvo a la radio que la radio también la hizo en su momento no es otra cosa Estela él dejó intrusos porque tenía muchísimas ganas de hacer ese formato que obviamente le duró más allá de que fue un mes y medio el formato que él tenía pensado le duró dos días porque después tuvo que cambiar y meterse en el barro y en el mundo del espectáculo y él mismo dijo cuál fue la frase con la que él mismo auto denominó su labor en TV Nostra me dieron una Ferrari y la choqué Claro Ahí tenés cuando tenés un sueño y lo querés hacer y lo querés hacer y lo querés hacer no siempre las cosas salen como querés Claro Ojo A ver Ojo que esto también le puede caber a Fantino salvando las diferencias Bien Los dos son grandes en lo que hacen Claro A mí Fantino me encanta pero él se está metiendo en otro programa que ya tiene un nombre que ya tiene un público y lo quiere transformar Vos podés tener un sueño pero a lo mejor no te va bien Claro Que fue lo que le pasó a Rial Bueno A ver Yo creo que Rial es irónico con esto que dice no me busques ¿Qué quieren de mí? ¿Sabes qué? Claro ¿Sabes qué? Es un tipo Yo creo que le afectó la pandemia ¿Viste? Que la pandemia le afecta a todo el mundo para decir soy positivo Él se olvidó de la televisión Pero además Jorge se encargó muchas veces de hacer su propio reality de lo que le pasaba a él Recordemos que en tantos años de Jorge lo escuchamos hablar de él hizo de todo Entonces esto también puede ser un poco de su reality para que la gente lo escuche en la radio El otro día lo escuchaste en radio Lío Jorge estuviste Argenzuela 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 es el nombre del programa que está haciendo en Radio 10 Un hombre que a ver dice soy un hombre de radio pero todas las veces que empezó a hacer radio paralelamente con la televisión a los tres meses a los seis yo creo que nunca llegó al año de hacer radio porque y su sueño porque lo dijo muchas veces era poder poner un diario un diario de papel como no pudo en algún momento puso Big Bang News un diario digital con otro empresario no sé si hoy tiene que ver o no con ese diario tuvo la revista Paparazzi y hoy justamente quien fuera a su revista lo entrevista y casi no quiere dar la nota yo creo que termina dando la nota porque era Paparazzi A ver Paparazzi revista que llevaron adelante mucho tiempo con con Luis con Ventura Luis sigue estando Estela ¿No? Paparazzi no porque ahora como es digital ya no ok ok eso es todo de Televisa ¿no Estela? la verdad chicos que si yo opino les miento porque no tengo la más remota idea de nada estoy fuera de todo estoy fuera de todo escuchá Estela está fuera de todo fuera de todo no le creen no le creen Estela Estela creanme lo que le digo Estela Maris Boni mi voz ex secretaria de Roberto Galán te conozco que te está conteniendo no 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 a ver como dice Estela tu vida siempre ha sido una mentira si Estela y como dice una una estúpida mentira si y dice y yo que me creía tu destino no fui te tengo una pregunta para Estelita Fernando no para 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 va a ser muy jugosa a ver no sé eso dependerá de su respuesta la pregunta siempre es la pregunta va a ser como el robo va a ser como la escuchá va a ser jugosa como la empanada que te hizo tu vecina yo quiero preguntar Estela Maris Muñoz a calzón quitado si señor que opinas de Jorge Real bueno yo ya lo dije siempre chico no es necesario que lo vuelva a renuever el pulpo se renueva no pero no me gusta nunca me gustó yo no estaba no me gusta nunca me gustó chico no fui mi amigo ni yo fui gente amada por él tampoco es la realidad no te no es una cuestión de piel es una cuestión de piel hay rechazo hay rechazo hay rechazo siempre lo hubo siempre lo hubo siempre lo hubo lo que pasa es que uno pone la carita y es careta y caretea siempre las mujeres las mujeres sobre todo en aquella época que acompañabas a Luisa claro vos ponías la mejor cara por supuesto siempre sonriente alegre divertida y siempre lo más pero la verdad como buena secretaria la verdad la pasaba para el orto ay perdón la pasaba pero por qué la pasaba por el orto ay perdón 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 yo la pasaba mal chico porque yo le digo una cosa yo soy de una idea de una forma de ser que no voy a cambiar en mi vida no voy a cambiar por más que mañana me saque el kin y el otto y sea multimillonaria no voy a cambiar y el nuevo rico me fastidia me da bronca que te refreguen si compraron esto y le salió tanta plata me da asco la gente que es así que te quiere como gozar que está pasando un momento todo lo que tienen y uno no lo tiene entonces por eso pero no de envidia sino que del accionar de que te refrie como decís vos en la cara me gusta porque yo ya te digo y que te decía que fui a miami no claro pero de pronto no tanto él sino en las reuniones la gente que había y todo que siempre estaban hablando si una viajaba acá la otra tenía que haber viajado más alto la competencia de los egos y yo no podía hablar de nada de eso chico porque no conocía a mi no me importan las marcas yo no sé de marcas ni de relojes ni de carteras cuando uno no es así se siente muy incómodo yo no hablaba era sencillo yo me sentaba iba comía estaba sentadita así escuchaba los viajes las anécdotas cuando te vas y acá y yo sentadita así de mí no escuchaba ni un mmm porque no lo había no lo había era la época de los sabanos ah por supuesto los sabanos y era mutuo que no se los sabanos y el coñac claro era mutuo que no se soportaba no no porque yo te digo como era la cosa chico él siempre estuvo en sus reuniones todos los hombres estaban por un lado y las mujeres estaban por el otro entonces el amigo de Luis y esos amigos hablaban por supuesto supongo de fútbol de cosas pero a mí que me tocaba estar del lado de las mujeres era horrible chico una cosa lo tuyo era divino era divino que querés que te diga hoy vamos a preguntarte varias cosas así que preparate a vos también Raúl preparate yo café yo no tengo nada yo tomaba no te creas Nanín ¿cuándo nos vamos a meter con Nanín? Nanín después del corte prepárate porque la blusa la blusa se va a transformar en color borrabino opa digo momento momento de sentirnos niños ay si señor para para yo soy un niño tengo tres meses de vida si es verdad acabo de cumplir tres meses de vida chico con mi trasplante muy bien muy bien muy bien señor claro un bebé vamos a presentar sabemos que estamos en vacaciones si hay alguien de producción en piso pregunto alguien de producción bueno ya está Fami la podemos poner en su lugar mi amor perfecto vamos a recibirla con un fuerte aplauso que lindo Fami ¿cómo andás corazón? bienvenida ¿cómo estás Fer? pero nos trajiste un amiguito traje un amigo me tomé la hola ¿qué tal? hola hola chicos mira Lio saludando a Lio hola Lio ay que lindo me chocho es Lio vos sabés que Fer también estoy con la vaca enamorada no pero no te la pude traer porque es un poco atrevida mi preferida no y lo que pasa que si iba a enamorar de vos ya me estuve hablando de los ojitos de Lio toda la semana la vaca de Raúl de Raúl Raúl tengo miedo de traer el matado nosotros que con este programa sacamos leche sacamos leche queríamos la vaca la vaca bueno mi querida Fami ya vemos que sos una laburadora que estás con todos los niños tenés un tema espectacular que hoy viniste a presentar con tu video si así es así es pero vos sabés que mi música es para toda la familia para todo acá vamos a bailar todos porque de hecho trajimos la coreo yo quiero contar un chiste ¿puedo? ¿puedo? a ver contá un chiste para un poco porque no es tu momento bueno ¿puedo? un segundo bueno quiero saber a ver ustedes si saben ¿cuál es la fruta más graciosa? ¿graciosa? ¿cuál es? ¿cuál es? la naranja ¿qué es la fruta más? ¿qué es la fruta más? está bueno me gustó me gustó bueno vamos ¿qué tema vas a hacer? porque tenés una banda sí tengo la disco del futuro este es un tema que tenemos que bailar ¿les puedo enseñar los pasos? sí de ahí con la pandemia nos quedamos ahí chicos cada uno a sus puestos para bailar la banda la banda del futuro señoras y señores canta Fami en el rumrum del espectáculo, todo preparado a gozar de la disco. Y nos vamos con Fami al corte. Y vamos, mi amor. Te escuchamos, ¿eh? Ahí va, ya. Pasamos el disco. Pasamos el disco. Perfecto. Ahora vamos a hacer señalo. Señalo, señalo. Arriba, abajo. Eso fue. Dale, Lío. Eso. Pistolita, pistolita, pistolita. Pistolita, pistolita, pistolita. Pistolita. Eso. Pichis, pichis, pichis. La disco del futuro, la disco del futuro. La disco del futuro, la disco del futuro. La disco del futuro, la disco del futuro. La disco del futuro, la disco. En la disco del futuro está mi amigo Filtur que no sabe bailar. No se acuerda que es la música. Quizás bailando lo hagamos recordar. Es muy fácil, muévete al compás. Siente el ritmo que se te pega. Con mucha onda. Con mucha onda, sonríe sin parar. En esta disco, déjate ya. La disco del futuro, la disco del futuro. Vamos, Lío. La disco del futuro, la disco del futuro. La disco del futuro, la disco del futuro. La disco del futuro, la disco. En la disco del futuro hay muchas luces y poco cha-cha-cha. Solo hay dos que te harán saltar. Que te harán saltar, que te harán saltar. Y no importa si no sabes bailar. No sabes bailar. Mi nombre es Fami, traigo música. No pesa nada, no ocupa lugar. Conmigo viajar, conmigo viajar, no puede faltar. Búscala en tu corazón. Está. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Dime! La disco del futuro, 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 la disco del futuro. duro la disco